Vamos a grabar, estamos grabando, Raza, estamos grabando en vivo. Este video se va a estar muy rico en el reino de León. Pero agradecerle siempre a mi comparito. A mí me dice... Va a ir con palos. Super texano radio, compadre. Gracias por apoyo. A ver, vaya. Se ve la suplica, Reino de León. La música del grupo publicado. Grábale, compadre, porque aquí te presento Santerito de Amor Grupo Publicado. ¡Eh! 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 ¡Sí! 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 ¡Sabe, compañeros! ¡Vamos! Vamos a la fe, vamos a la fe, vamos a la fe, vamos a la fe, por el cumpleo voy, pero Amorcito que el camino va, pobrecito que el cambio subí, sin hallar a mí, con el sonido va Ya, vamos a la fe, vamos a la fe, y las aras se van por Amorcito que el cambio subí, sin hallar a mí, con el sonido va Es el delito de la que vives en mi corazón Sin ti, en el niño y la calma, es el delito de la alma, es el delito de la boca Y ya nos escucha, por ello, de superpecano de radio Y vamos nerviosamente de fuera a caminar ¡Eh! ¡Eh! ¡Adiós! Por si se me fue, por tramo que perdido, pues, no yo voy a esperar Amorcito que el camino va, pobrecito que el cambio subí, sin hallar a mí, con el sonido va Amorcito que el cambio subí, sin hallar a mí, con el sonido va Amorcito que el cambio subí, sin hallar a mí, con el sonido va Amorcito que el cambio subí, sin hallar a mí, con el sonido va ¡Gracias!